Es verdad que lo dijo usted, las dos cosas, y le cayó la del pulpo por gentes que no son precisamente contrarias a la línea editorial que barajamos aquí. Y que tienen más galones en la academia de los que tengo yo todavía por mi juventud, ¿no? Por eso lo quería destacar. Está bien, está bien. Concretamente. La autocita aquí es pertinente. Y ahora mismo, lo que estoy viendo con todo esto, es una izquierda muy fuerte, una izquierda muy, muy, muy fuerte en España, que tiene en su mano, si ahora mismo hubiera elecciones generales, reeditar un pacto de todos contra la alternativa. Y la situación que se está dando es por eso, porque domina los medios de comunicación, domina una serie de asociaciones. Y hay que decir que ayer había, yo no voy a decir la cifra porque me parece absurdo entrar en esta discusión. ¿Qué más de 100.000 que 200.000? Exactamente, que 100.000, 200.000. Ayer había mucha gente en la calle. Usted es lector de Ramiro Lodesma, de todas formas, le voy a como lo soy yo y de muchos otros autores. Ya sé que alguien, ahora empezará lo mejor cuando me escuche esta cita, me da igual. Aquí citamos a todo el mundo y podemos citar a Gramsci también, que decía aquello de las masas tomaron las calles mientras la mayoría se quedó tranquilamente en casa. Pues está muy bien traída, ¿no? Está muy bien traída y esto todo es fruto al final de una estrategia de los últimos años. Y además también recordábamos estos años la foto de Colón. La foto de Colón era la estrategia adecuada. Es la estrategia Meloni que hemos visto en estos últimos meses. Era la unidad del centro-derecha frente a una siniestra que tiene una agenda, valga la redundancia, siniestra para España. Y era la unidad del centro-derecha dominando la agenda política. Desde la foto de Colón, la derecha en España, salvo el caso de Madrid, no domina la agenda política ni tiene la iniciativa. O sea, lleva desde la foto de Colón, y eso fue un paréntesis, lleva de forma continuada a... ¡Ah! Ah, ah.